Si supieras cuánta falta me haces, papá Hay dolor el que traigo en el alma, es tan grande no lo puedo aguantar Me he quedado solo sin mi padre y mi madre no deja de llorar Mis hermanos son solos muy pequeños y no saben que pasando está A mi madre ya le he prometido que a ellos nada les va a faltar No me importa que de día y de noche por ellos tenga que trabajar No te preocupes por tus hijos, también yo los voy a amar Al igual que tú lo hubieras hecho, también yo los voy a cuidar Tus consejos los traigo en mi mente, de ahí nunca los voy a sacar Me decías que respetar la gente era de hombres y traía la paz Pero que si alguien me hablaba fuerte, tampoco no me fuera a dejar Jefecito yo sé que me escuchas, en el cielo tú debes estar No te preocupes por tu familia, como viera los voy a cuidar Seguiremos luchando en la tierra y algún día te vamos a alcanzar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!